me acabas de comprar una bolsa de charritos a mí no me gustan hay un montón por ahí pero a mí me gustan estos pues saben que este es un sacrilegio brutal y despiadado porque los charritos deben comerse con queso jamón algunos me ponen mortadela y chile jalapeño voy a buscar un menonita por lo para el queso de dónde vienen los charritos a quien se le ocurrió hacer esta fritura y comérsela seguramente algunas van y se le ocurrió mezclar con queso jamón y chile jalapeño porque era una cahuamá vamos a ver si todavía me voy a buscar el queso he tratado de probar mis habilidades y técnica culinaria para preparar charritos esta famosa receta 100% yucateca yo creo que algunas vanila ya tenía hambre así como inventaron la chicharra yo he visto gente que dice yo no almuerzo voy a comer charritos o sea se sustituyó el almuerzo por los charritos lleva mucho jamón ha sido muy difícil rastrear la historia de los charritos porque les voy a decir dos cosas número uno nadie ninguno de los empresarios o personas que se le ocurrió esta botana se le ocurrió documentar los inicios de la receta y dos nadie ha registrado el nombre de charritos el nombre del producto no la marca del producto que son dos cosas distintas de modo que si tú eres pepito pérez y decides hacer tus charritos charritos pepito pérez los puedes registrar con el nombre de charritos sin mayor problema por eso es que hoy en el mercado abundan marcas de charritos y de acuerdo con lo que pude rastrear hay dos personas ligadas al origen de los charritos una de ellas es el señor alfredo sabido domínguez de tixcocop que nació en los 30 en tixcocop y cuando creció este señor según sus familiares de ahora se fue a eeuu como un migrante alfredo sabido regresa a yucatán en 1955 56 y establece su domicilio allá en chuminópolis y en la calle 22 él pone un negocio para hacer charritos aquí tienen su fotografía y estamos viendo el rodillo original que utilizó para la masa porque la masa se aplana como aplana la masa de la pasta y luego se van marcando para hacer los charritos alfredo sabido nunca tuvo la idea de convertir esto en una empresa o de llevarlo a un nivel industrial o comercial de modo que él vendía sus charritos digamos de manera artesanal y de casa en casa de boca en boca en las cantinitas de por ahí por su rumbo esto lo empezó en 1955 56 los familiares de sabido dicen que él es el original creador de los charritos e incluso dicen que se llaman charritos porque así le decían a don alfredo charrito él llevaba esas botanas a las cantinas para dar a la gente por el otro lado hay otra historia de la familia torres se dice que don julio torres fundador de la empresa que también hace charritos en 1950 principios de los 50 ser empleado de la galletera donde y dicen que en el 53 50 este señor se independiza y sus patrones le dan o le permiten que se lleve una máquina no sé si era una freidora o una horneadora el caso es que se lleva una máquina y la advierte no vayas a hacer globitos te regalo la máquina pero no es para que tengas globitos y dicen que también julio torres para no hacer globitos también comienza a hacer charritos y los empieza a vender de modo que tenemos por un lado alfredo sabido domínguez y por otro lado julio torres disputándose el origen de los charritos otra persona que también se metió al negocio de los santos don miguel cardín miguel cardín el abuelo estaba en progreso en el cordobés vendían café y ellos se meten al negocio de las galletas me parece para los 70 después se meten al tema de los charritos con otra de las marcas que ya están en el mercado ahora los campechanos también se meten a la disputa es de quién es el creador de los charritos ellos con otras marcas y dicen que son los creadores de la receta pero no hay documentación que avale este tema y ustedes buscan en internet de las marcas que hay ahora por ejemplo van a encontrar que muchos empiezan los 70 en el negocio es decir de modo que lo único que podemos rastear con seguridad hablando con las personas y con lo poco que hay registrado es que son dos personas del origen alfredo sabido domínguez de tixco cop y el señor julio torres ambos a mediados de los 50 uno viniendo de eeuu el otro saliendo de una empresa galletera que le advierte no hagas globitos a otra cosa y empiezan los negocios a menos que me gustan son estos y estos salieron a finales los 70 en el 79 más o menos y hoy en día ya su la marca posicionada en el mercado no está bueno y aquí está una receta sencilla lleva su chile jalapeño pero lo más importante creo que no es de chile jalapeño es el caldito digo porque es lo que tiene que dejar así suaves suave como me mata tu mirada una zanahorita unos chilitos y que dicen ustedes coca o kawama porque va mejor yo opino que como una kawama un misilazo no sé pero lo dejo a criterio de ustedes los charritos un origen poco documentado por lo cual es importante hacer este tipo de historias para rescatar un poco la tradición el origen de las cosas y tú ya sabes disfrutarlo soy rafael gómez y estas son crónicas delirantes vamos a seguir investigando sobre nuestras raíces y 10